¿Qué dijo esto hoy? Cuando estás charlando, quiero grabarlo. Ah, estás grabando. Sí, los años 40. Igual fue la mejor época, del 40 hasta el 60. Fue una linda época. Está el Club Buenos Aires, vos no lo conociste. El Club Este tampoco. ¿Quieres que siga hablando? ¿A poco? Sí, porque es ruido cuando estás hablando. ¿Que sigo hablando? ¿Sí? Sí. Bueno, el Club Este, voy a empezar, porque cuando empecé a bailar tenía 15 años. Y yo no sabía bailar. Mi hermana con las amigas del barrio, en casa, me agarraban para practicar. Y llegó un sábado y fuimos a un club cerca de casa. El club se llamaba San Martín. O se llama todavía, no sé, no sé. Y fui con ellas a bailar. Y fui con ellas a bailar. Pero los mejores bailar. Pero los mejores bailar. Pero los mejores bailar fue el Oeste, que yo lo conocí, tenía 18 años. Un día voy a ir, un día voy a ir. Y bueno, fue. Y bueno, fue. Y resulta de que, de ahí del Oeste, fuimos de Premier. Y de Premier, Buenos Aires. Bueno, era lo máximo. Si no sabías bailar, no vayas, porque no ibas a bailar en toda la noche, porque era así la cosa. Y el Club Buenos Aires duró como 20 años, como 20 años, en las que hay en Gaona y San Martín. Ya no quedó la pista, porque estaba la pista de baile, porque era, el club tenía una cancha de básquet. Y ahí en verano estaba el baile. El baile en verano y en invierno, a una cuadra, es por la hora, había un salón, se bailaba ahí en invierno. Y bueno, qué lindos momentos, pasó. La verdad que, bueno, no solo que, ¿qué puedo contar? Que después, claro, después hubo otros bailes. Por ejemplo, estuvo Almagro, que Almagro también se puso muy bueno. Y yo zapatí ahí en el Club Almagro. Porque ahí daba baile con muchachos que tenían un puesto de diario en la calle. No me acuerdo cómo se llamaba ese muchacho. Y daba baile. Tengo fotos. Bueno, no me acuerdo. Fue una ronda de baile. Bueno, mucho. Porque no solamente Almagro, después se bailaba también acá. Por Corrientes, que también había un baile. Y se bailaba muy bien ahí. También, lindo baile ese. No me acuerdo de ese baile. Chantay y Corrientes, por ahí. Ah, es juvenil. Juvenil. Pues, vos sabés más que yo. Yo ya... No, porque yo conozco. Sí, Club Juvenil. Perdí la memoria. Bailable Juvenil. ¿Eh? Club Bailable Juvenil. Sí, ya me olvidé. También estaba lindo. Eh, bueno, mira. Si fui, si iba yo, porque estaba bien. Si no, no iba. ¿Fuiste a las confeterías en el centro? Sí, sí, en las confeterías. ¿Dómino? Sí, Piccadilly. Piccadilly. Y Monte Carlo. La Nove. Que estaba ahí en La Valle. Que yo ahí zapatíe. Eh, en el cine de La Valle. Y en el Majestic. Pues yo después, ahí, decía, hacía baile en los cines. Cuando, número vivo. Pero, no sé si vos no lo vistes. Era número vivo en los cines, porque a las seis de la tarde y a las diez de la noche eran dos shows que tenía que hacer. Pero, ¿qué pasaba? Te pagaban poco. No te alcanzaba ni para el colectivo. ¿Entendés? Pero, la verdad que me aplaudían muy bien. Lástima que no estabas vos para firmarme. Porque ni yo, ni yo, ni yo pensé que iba a a estar en un escenario. Porque me aplaudían muy bien. No me podían cagar. Si no, no bailaba. Igual que los bailes que tengo que vos me filmaste. Los tengo ahí grabados. Eso tengo grabado. No sé quién me lo grabó. Está esto es la ideal con Aidee. Eso me lo grabaste vos. Después, tengo otro baile con Miriam Prince. ¿Cómo es? Miriam Prince. Prince, ¿no? Ahí en el Arriba, en el restaurante de los gallegos. Salón Leonesa. ¿Eh? Salón Leonesa. Leonesa. En la... No sé si... Creo que es San José. No. Sí, San José. La calle. Con ella bailé. ¿Con quién más bailé? Ah, tengo lo del Congreso. No sé si la viste. Compondo con la mondonguito. ¿No lo viste? ¿Dónde? En el Congreso. En el Congreso. Está bien, callado. Oh, en el Congreso. Sí. El Congreso Nacional. Ahí bailé con la mondonguito por ella. Ella me eligió. Recuerdo. Porque ella estaba metido ahí en el Congreso con el asunto de la enseñanza de un tango y todo. Ya lo vamos a ver ahora. Dentro de un rato lo vamos a ver. Y bueno, ¿qué te tengo que seguir? ¿Qué puedo contarte? ¿Qué puedo contarte? Hay muchas cosas, pero yo soy un desastre. Un desastre soy. Ahora muchas cosas no me acuerdo. Pero bueno. ¿Querés más? ¿Qué más te puedo dar? Ok.